Con mucho cambio en las cosas, os están dando las condiciones para que hoy, por fin, el IBEX 35 salte y cierre de una vez por todas el gap bajista de los 8.100 puntos. Palabras de José María Rodríguez, nuestro analista técnico, tras constatar que las bolsas del viejo continente abren con subidas medias del 1,40%, que en el caso del IBEX 35 son del 1,12%. El culpable de estas subidas no es otro Kevin Bernanke, que si bien hace semanas nos daba una decal al afirmar que estaban preparados para retirar su política de estímulos, ayer nos daba la de arena, afirmando que la economía norteamericana todavía necesita de la política comodaticia. El presidente de la Reserva Federal afirmaba que no se puede elevar el precio del dinero con un desempleo por encima del 6,50%, pero cuando se alcance este porcentaje no se producirá una subida de tipos automática. Wall Street cerraba ayer mixto antes de conocer estas palabras y lo hacía tras conocer, eso sí, el contenido de las actas de la FED, que ponían de manifiesto la diversidad de opiniones entre sus miembros. El crudo se situaba por encima de los 106 dólares por barril, máximos de 15 años, tras unos inventarios que bajaban más de lo esperado, mientras que el dólar se situaba por su parte por debajo del yen y el euro. Esta madrugada en Asia veíamos subidas y cambio de previsiones en el Banco de Japón, que si bien mantenía su política de tipos intacta, rebajaba las previsiones tanto de inflación como de economía real para el próximo año. Y de vuelta a Europa, la actualidad pasa por Luxemburgo. Jean-Claude Juncker se veía obligado a dimitir ayer tras un escándalo de espionaje en su país. Esto es todo por ahora, les vemos luego con más información.